Lo ponga en al... No que se... Para mí lo importante es el video y celebrar la canción No que te calles, es una canción de todos nosotros No es un tema mío ya Es una canción de todos nosotros Este... ¡No se vende! Gracias Y entonces tengo un poco que... Para que vean cómo es que piensa en el gobierno de Puerto Rico Este... Un poco Y esto es lo que dijo el gobernador de Puerto Rico Hace... Cuando teníamos la lucha estudiantil Que para mí la lucha continúa Lo que pasa es que pues Nos han parado, es bien complicado Es bien complicado cuando no es solo contra un país Son dos países encima Entonces es como bien difícil, pero mira La universidad de Puerto Rico La UPR lamentablemente se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de México En vez de Florida State University ¿De México? ¿Escucharon ese co? Eso lo dijo el gobernador de Puerto Rico Apunten ahí Repítenlo de nuevo La universidad de Puerto Rico lamentablemente se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de México En vez de Florida State University Esa es la... Gracias, gracias Esa es la mentalidad que existe en el gobierno actual de Puerto Rico No vamos a hablar ahora, no nos vamos a meter en política Pero es para que vean de dónde es que yo vengo De dónde es que viene este tipo que escribió este tema Y que necesitamos el apoyo de ustedes Igual los estudiantes allá, no quedarnos solitos allá en la isla Porque son dos países grandes O sea, está Puerto Rico y tenemos a Estados Unidos encima Y eso es lo que estoy tratando de hacer con Chile, Argentina, con otros países Luego nos reuniremos a ver cómo podemos Seguirle el ejemplo de ustedes, de su lucha Y nada, solo quería que tuviesen esa nota Y la agarraran, este... Nada, voy a darle la palabra a otras personas acá Ah, bueno, vamos a presentar el video Sí Gracias 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 Gracias